Joan Pons vio en la figura solitaria del Arlequín un alter ego de su identidad, que le llevó en multitud de ocasiones a autorrepresentarse bajo esta apariencia. Pons dibujaba siempre por la noche, lo que le valió el apelativo de Príncipe de las Tenieblas. En la cosmogonía personal de Pons, repleta de criaturas, paisajes mágicos, fantasmagóricos, el Arlequín fue uno de los más recurrentes. Caps, la suite más icónica de Pons, está inspirada en cabezas de Arlequín, donde refleja las distintas expresiones humanas. En 1953, por recomendación de Joan Miró, Pons decide mudarse a Brasil. En este periodo clave de su trayectoria, realiza la obra que nos ocupa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.